En el año 97 me convertí en el año 95 Yo recibí una profecía de parte de un siervo de Dios Y ese hombre me dijo Siervo prepárate Porque vas a salir a las naciones Te vas a preparar, pero vas a volver Y usted sabe que Dios es un Dios de pacto que cumple sus promesas ¿Cuántos años han pasado? Estamos en el 2010 El hombre de Dios tiene que saber esperar Pero usted sabe que el tiempo se cumplió ¿Cómo Dios lo va a hacer? Yo no sé cómo Dios lo va a hacer Pero el tiempo se cumplió Hace dos semanas estaba conversando con un hermano Y le estaba diciendo yo en la sala de mi casa Dios me está llamando No sé cómo Dios lo va a hacer Porque tengo una familia Mi hija es ciudadana americana, la chiquita Nosotros somos residentes de este país ¿Cómo Dios lo va a hacer? Yo no sé cómo Dios lo va a hacer Mi esposa no está trabajando Voy a tener que dejar una familia aquí Pero Dios lo va a hacer Yo creo Que la profecía que se da en el 97 Es la misma profecía que se da en el 98 Y es la misma profecía que se da en el 2000 Y es la misma profecía que se da en el 2009 Y es la misma profecía que se da en el 2010 Porque yo conozco un Dios que no cambia Su palabra no cambia Su palabra es inmutable Y hermano y el tiempo se cumplió ¿Cómo Dios lo va a hacer? Yo no sé cómo Dios lo va a hacer Pero el tiempo se cumplió Yo sé que mi familia no va a quedar sola aquí Yo sé que no va a quedar sola Porque mi familia tiene una iglesia Mi familia Tienen pastores Yo tengo pastores Yo tengo una iglesia Pero el tiempo se cumplió Amén Yo quiero leer en la palabra Para que ustedes vean como los tiempos no cambian Y como las acciones cambian Dice la palabra No tienen que buscarla En el capítulo de Marcos El libro de Marcos Capítulo 6 Verso 7 Y dice así la palabra En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Después llamó A los doce Y comenzó a enviarlo de dos en dos Y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos Escuchen ahora Y mandó Que no llevasen nada para el camino Si no solamente bordón Ni alforja Ni pan Ni dinero en el cinto Si no que calzasen sandalias Y no vistiesen dos túnicas Es decir que Dios lo mandó Sin que estas cosas fueran a entorpecer Su trabajo en el camino En estos días El hombre que va a salir a predicar la palabra Tiene que ser lleno del Espíritu Santo ¿Verdad que sí? Esa es la representación de la dos túnicas Una doble porción del Espíritu Santo Esa es la representación De todas las cosas que el hombre de Dios va a sacar hacia afuera Una doble porción de la unción del Espíritu Santo Una doble porción del respaldo del Espíritu Santo Pero hay algo Que los profetas Que los misioneros Que los hombres de Dios que se mueven a otros países Que a los niños que viven en países subdesarrollados Necesitan Y usted se preguntará Ahora este que es lo que es Es la porción que Dios nos ha dado a nosotros en este país Nosotros vamos a salir afuera Vamos a llevar palabra Vamos a llevar poder de Dios Pero también tenemos que alcanzar a esas vidas Con medicinas Tenemos que alcanzar a esas vidas Con ropas Tenemos que alcanzar esas vidas Con zapatos Porque no podemos ir a predicar A casa de una familia que no tiene zapatos Para mandar a sus niños a la iglesia No podemos ir a hablar de otra cosa No sé si usted me está entendiendo Voy a llevar poder de Dios Pero voy a llevar un par de zapatos Voy a llevar palabra de Dios Pero voy a llevar un potecito de medicina Y el Señor nos ha enviado a cada uno de nosotros Al lugar donde fluye leche y miel Este es el Canaán del futuro Este es el Canaán del futuro Anoche estábamos hablando con los pastores Estaba Manuel Estaba Ángel Y estábamos hablando Que toda la gente del mundo entero Quiere venir a vivir a este país ¿Por qué? Este país está malo Este país es bueno Este país ofrece oportunidades Para que cada uno de nosotros trabajemos Pero de ese sustento Que Dios nos ha dado a nosotros Yo quiero que usted se ponga la mano En su corazón en esta hora Que usted se levante conmigo Vamos a levantar un clamor Por esas naciones Pero también vamos a levantar un clamor Por esa ofrenda Que Dios le va a poner en su corazón En esta hora Ofrendar para alcanzar esas vidas Amén ¿Cuántos están conmigo? Los que estén conmigo Se ponen de pie en esta hora Y vamos a orar Padre amado Dios Señor En esta hora Dios mío Te damos gracias Padre amado Nos humillamos ante tu presencia Señor Reconocemos Señor Que sin ti nada podemos hacer Señor Reconocemos que tú eres la puerta Que tú eres el camino Reconocemos que tu palabra Es lumbrera nuestro Caminar Señor Te pedimos Señor En esta hora humildemente Señor Que tú toques cada uno De los corazones Señor Que tú nos ayudes Señor A impactar A llegar a las naciones Señor Dios mío Con esta provisión Que tú nos das día a día Padre amado Queremos alcanzar A esos niños desnutridos Señor Queremos alcanzar A esos niños sedientos Padre amado Queremos alcanzar A esos niños descalzos Señor Queremos alcanzar Señor A las naciones Con una doble porción De tu Espíritu Santo Dios mío Gloria a Dios Te damos gracias Y te pedimos que tú nos ayudes Señor A ofrendar con nuestro corazón En el nombre de tu amado Jesucristo Oramos y te damos las gracias Señor Amén Puede pasar hermano A ofrendar Gloria a Dios